Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Demetrio Jackson. El día de hoy quiero hacer un video especial sobre edificios, comparación de edificios de Ciudad de México y de Guadalajara. Normalmente tenemos como una guerra, guerra de ego, se puede decir de qué lugar es mejor y por qué es mejor. Pero en esta ocasión mostré una comparativa de edificios, ¿verdad? ¿Cuáles son más modernos? ¿Cuál tiene más? Me encuentro en Guadalajara, grabando de hecho unos días después, pero bueno, vamos a hacer una comparativa. Acá atrás de mí tengo la Globeta Colón y bueno, vamos a pasarnos de Guadalajara, que estoy acá, a Ciudad de México. ¡Vamos ya! Y así nos cambiamos rápidamente a Ciudad de México, amigos. Ya me encuentro acá, miren, chequense. Acá tengo de hecho otro edificio, este, atrásito. Bueno, la idea de esto es comparar edificios de Ciudad de México con edificios de Guadalajara. Bueno, toda la zona metropolitana de Guadalajara estoy hablando. Y así. Comparamos edificios de Ciudad de México con edificios de Guadalajara. Quédate, amigos, a ver esta comparación. ¡Amos ya! Justamente ahí tenemos dos edificios. Ahí tenemos dos. Ahí tenemos otro más. Otros más. Y mi favorito es este que no alcanzamos a ver. Ahorita se lo muestro al otro lado. Ese, miren lo que les decía. Ese es mi favorito. Bueno, aunque aquí ya siempre estamos a ver, no manches, está gigantesco. Ese, desde el aeropuerto se ve genial. Bueno, no desde el aeropuerto, desde el avión. Cuando llegaban en el avión, ese edificio se ilumina totalmente. Ahorita de hecho les voy a poner imágenes. Se ilumina completamente el edificio. Es como una pantalla gigante. O sea, todo el edificio es una pantalla. Y está hermosísimo. Eso ya es la estela de luz. Eso también se ve genial e iluminada. Pero a este le gana. Eso está más chido. Y ahorita me encuentro caminando. Aquí tenemos un edificio del HSBC. Está lindo. Al igual que ese otro edificio que también es no sé de qué cosa. Dice NH Collection. En algún momento ya me voy a esperar también en ese, ¿no? Ya por si no lo notan, la forma en que van a distinguir que estoy en Guadalajara, que estoy en México. Primero porque aquí se lo van a estar poniendo. Y otra porque en el cabello lo van a notar un poco diferente. Y así, amigos. Lo que tiene Guadalajara es que están creciendo demasiado. Haciendo más edificios. Y más edificios por todos lados. O sea, eso está haciendo que Guadalajara esté creciendo más y más día con día en cuestión de edificios. O sea, dentro de pronto vamos a parecernos mucho más a Ciudad de México. Porque por todos lados están haciendo edificios. Por todos lados. Mira, allá. Ahí se ve que están haciendo uno. De aquel lado están haciendo otro. De aquel lado uno. Por allá se alcanza a ver otro. Es que esto es lo que realmente tiene Guadalajara. Que realmente estamos creciendo por todos lados. Guadalajara también está lleno de edificios en muchos lugares. No tantos como en Ciudad de México. Pero realmente sí tiene sus muchos lugares. Este vaya que sí. Mira, por ejemplo, este tiene un arquitecto que parece como que se estuviera inclinado. Y de este lado tenemos este otro que trae casi como que con formas. Es como... Está chido. A mí me gusta. Debo admitir que en Ciudad de México tienen edificios muy lindos. Muy geniales. Pero igual en Guadalajara no nos quedamos atrás. Pero estos están muy chidos. A ver, también debo decir que no voy a grabar todos los edificios de Ciudad de México. Porque pues no manches, tendría que moverme para allá y para acá. Tampoco voy a grabar todos los de la zona metropolitana de Guadalajara. Porque también tendría que moverme para allá y para acá. Así al igual que también hay muchísimos, no sé, en Monterrey. Que en Monterrey está el edificio más alto de toda Latinoamérica. De hecho está más alto que el Costanera Center de Chile, de Santiago. Que por muchísimos años ya duró siendo el edificio más alto de toda Latinoamérica. Ahora ese de Monterrey está todavía más alto. Pero ahorita me estoy enfocando con edificios de Ciudad de México y de Guadalajara. Igual aquí no se acaso a ver tanto porque no alcanzo a grabar tanto. O sea, tendría que tener un dron. Fíjense que también les debo admitir dos cosas más. Que estoy grabando con miedo de que... Primero, un miedo de que alguien llegue y me arrebate el celular. Así nada más. Y el segundo es que también el estar hablando ante la cámara. Es como que decir... ¡Ah, este güey se cree youtuber! Pues sí, sí estoy, aunque apenas voy empezando. Ok, aquí es la arena cazadora. Aquí está mi dedo, ahí la arena cazadora. Y ahí hay más edificios también. Altos. Ahora justamente detrás de mí tengo lo que es la torre HSBC también. A un lado de... Junto a la... Se me olvidó el nombre. Hacia el Ángel de Independencia, junto al Ángel de Independencia, amigos. Ok, esta otra no la he pensado grabar, pero no más. Y si la vi también, está gigantesca. Es la Torre Reforma. Que también es una de las altas, altas, altas de aquí. Chéquense este otro. Es el Banco Bursátil de aquí de México. O sea, la Bolsa Mexicana de Valores. Y la neta es que también está padre ese dijísimo. Vamos a ver. Sí, sí está chido. Al igual que este otro que está acá atrás, Zitón. También está... Está padre. Creo que son demasiados los que hay aquí en Ciudad México. A menos, bueno, a menos ahorita estoy por el Paseo de la Reforma. Que es un lugar donde hay bastantes, bastantes edificios. De hecho, no estoy grabando todos. Me he brincado bastantes. Pero... Este... Están... Están chidos. Este que tengo aquí en mi espaldas, pues no... No, no conozco, pero miren. Sí, sí está... Sí, sí está bastante amplio, amigos. Ok, en este otro lugar donde estoy... Ay, disculpen que de repente se llama de oscuro. Es la zona de Providencia. También está lleno de edificios. Puede decir que no son tan altos. O sea, sí, no son altos. Pero vamos a compararlos. Si son iguales los de Ciudad México, pues no. No, no lo son. Pero sí están lindos. Y la zona está bastante agradable. A mí me agrada muchísimo la zona de por aquí. Ahora tengo acá el otro edificio, el que es el Scotiabank. El edificio Scotiabank. Que también está... Regularzone. O sea, en tamaño, de medida. Este otro prometo que va a ser uno de los próximos hoteles en los que me voy a quedar. El Hotel Fiesta Americana Grand de Guadalajara. Prometidísimo. Que va a ser uno de los que me voy a quedar para grabarlo y hacer un review de este hotel prometidísimo. Está grandecito. Y se ve legantón. Este otro edificio que vemos ahí, aunque no es tan, tan alto como otros. Sí debo mencionarlo, puesto que es icónico de la Ciudad de México. Además de que cuando pasó el sismo del 85, ese sí se quedó. Se quedó, no se cayó. No se cayó este edificio. Es un edificio muy icónico. En hecho, va a haber la posibilidad. Si se puede subir uno ahí. Creo que sí. Creo que no sé si tenga un costo. Si tiene un costo, pues no me voy a subir. Y si no, pues no subo. Ya se los informaré. Por cierto, miren qué bonito estará el Palacio de Bellas Artes. Ok, se me está haciendo interesantísimo. Es de que en esta calle que es súper media circulada de la Ciudad de México. Se corre por dos rumbos. O sea, uno de un lado y el otro son de otro lado. Así la gente no se revuelve. Todos los instalados caminan por allá. Y todos los de acá caminan por acá. Eso está bueno, ¿eh? Ahora me voy a preguntar en qué me ha gustado más, ¿eh? Bueno, personalmente en edificios, Ciudad de México. Definitivamente. Pero vamos a suponer. La zona de edificios donde... Bueno, al menos en los lugares en los que grabé. Allá. La zona tal cual. No creas que me ha dado tanto. O sea, vamos a suponer. En Ciudad de México, en cualquier lugar, me siento con... Con peligro. Y aquí, ¿no? Aquí, digamos, me siento mucho más tranquilo, más seguro. Y en cuestión de seguridad, me siento más seguro. Ah, en Can Guadalajara, que en Ciudad de México. Con todo el respeto de cada quien, ¿verdad? Y este edificio me da porque se ve como si estuviera partido en dos. Y como si se estuviera cortando. Está chido. Está aquí en Guadalajara, ¿eh? Chéquenselos de allá. No manches, están lindos. Cielo despejado completamente. Gente, que yo soy más fan, así, de los edificios donde se puede disfrutar el cielo. Se puede disfrutar la ciudad. Se puede disfrutar, ahora sí que una calidad de aire muy buena. Y bueno, mientras aquí voy checando que, como les decía, se están haciendo más edificios, más. Más y más por todos lados. Y bueno, esa es mi opinión. Ese es mi punto de opinión, amigos. Y ahora en otro lugar nuevo, en el que estoy llegando, en Ecuador, es a este otro edificio que se encuentra acá, que es el Midtown. Que también está altito, ¿eh? Está, sí, sí, está bastante alto. De hecho, tiene hasta helipuerto. Está, está bien. A ver, déjame meto. Aprovechando que esto es como una, es un edificio, pero a veces es una plaza. Y vamos a meternos. A lo mejor esto no lo voy a grabar aquí. Bueno. Ok, este edificio está bonito en Plaza Midtown. Vamos a ver, está, sí está bastante grande, ¿eh? Y que además incluir que tiene plaza, centro comercial. Eso le da un plus, de verdad. Eso le da un verdadero plus a esta, a estos edificios. La verdad, se les reconoce. Y ahora me encuentro sobre Avenida Cuaducto, aquí en Guadalajara, donde también hay más edificios. Pero los más edificios realmente van a estar más adelantito. Mira, esto qué chulo se ve. También está grande. De hecho, la forma que trae así de eso se hace. Me gusta. O sea, es que, a ver, los edificios que tienen también aquí, es que también están como que, no solamente es como que este tipo de, una caja de cartón que le ponen encima y que nada más para subir. O sea, no es como que, lo chido es esto. O sea, que tienen así como diseño, ¿sabes? Esto se me hace súper mega interesante. No manches, aquí sí que está. A ver. Vamos a compararla con esta, con la zona de andares, ¿verdad? Ahí va la comparativa con la zona de andares, de Puerta de Hierro. Pero no manches, aquí se ve. Me voy a tratar de pasear entre medio de esos. Hoy vamos a hacer la comparativa. Aquí está eso. Ok, acá estoy en un lugar donde hay más. Bueno, y si esto era poco, quiero que vean esto de allá. Debo reconocer que, en efecto, los edificios acá están mejores. Y este, pero también tiene mucho que ver. A ver, estamos hablando de que es la capital, de que es una de las ciudades más pobladas del mundo. Entonces, tiene que haber esto. Entonces, este, pero bueno, no nos quedamos atrás de Guadalajara. Ahora, sigamos para adelante. Y algún día construiremos algo así como aquí. Chéquense nomás. Wow. Ese edificio sí que está loco, ¿eh? Sí que está chido. A ver, también le voy a decir algo. Allá también se ve chidísimo ese edificio, ¿eh? Allá también se ve genial, pero este, ¿eh? Este de acá es el Museo Sumaya. No sé si alcance a entrar. Voy a ver si puedo entrar. Si alcance, porque también sé que ya me lo cierran. Así que, pues, vamos a intentarlo. Vamos a ver qué sale. Aquí ya estoy llegando ahora a lo que es la zona de andar. Es, bueno, zona de Puerta de Hierro de Guadalajara. Y aquí ya se ven mucho más edificios. Vamos a verlos, amigos. Porque esta zona también está súper agradable para edificios y para grabarlos. Como vemos, ahí se está construyendo otro edificio más. Allá se está construyendo otro edificio más. Y así. Ok, me gusta este otro. Que es como que está partido. Y luego también este otro. Está chido. Me agradan ese tipo de edificios, amigos. Me agradan bastante. A ver, chéquense este otro. Uy, también está grande. Ok, ese que está allá es el Hotel Hyatt. Por fuera no se ve nada espectacular. Es como lo que yo decía, un cuadro tal cual. Pero por dentro sí que es uno de los más caros. Es un hotel y es de los más caros. De hecho, ya se lo grabaré. Se lo grabaré pronto. Eso espero. Y este... Ese es un hotel que quiero grabar pronto. Pero yo digo, así por fuera no se ve tanto. Aunque aquí a lo lejos no se ve tan grande. Pero sí que está alto, ¿eh? Me decía, ahora me encuentro en la zona de Puerta de Hierro, que es la zona donde está Plaza Andares. Y aquí sí que también hay muchos edificios. Por ejemplo, esta de acá atrás lo están construyendo. Y hay más, y más, y más. Me parece ser que ese edificio que está atrás ya lo había visto también en Ciudad de México. Ay, caray. Vamos a ver si es cierto o si no. Igual, ese otro edificio también está interesante. Está padre. Y junto con todos, estos son los que también los están, amigos. Chequense este otro, no manches, ¿eh? O sea... Este otro, que es otro como... También de los edificios más altos. De hecho, miren, allá hay un trabajador a medio arriba. Ahí se acuerdan a ver. Ay, ¿qué se sentirá estar allá arriba? Hasta allá arriba. Esos que tienen como una forma como curveada, también están súper mega interesantes, ¿eh? La verdad es segurísimo, me hace falta grabar en muchos más lugares, tanto de Guadalajara como de Ciudad de México. Y no solamente eso, hay lugares como la ciudad de Puebla o Monterrey, que tienen grandes edificios, el mismo Cancún, el mismo Puerto Vallarta, muchísimos lugares. Y bueno, amigos, si te gustó mi video, por favor, suscríbete a mi canal, Demetrio Jackson. Pronto traeré más contenido. Recuerda que nada de esto me lo financia nadie. Yo solito me lo pago. Y así que, amigos, nos vemos después en un video, amigos. Gracias. Y no sé qué más decirte. Por favor, suscríbete, comparte. Y sobre todo, que a ti te mando besitos en tu boquita.